Antes de empezar contigo, querida Adriana, quiero enviarle un saludo a Omnicom Media, que es una central de medios muy, muy importante en México. Y quiero enviarle una nota con mucho sentimiento a Ricardo Ferraris, un hombre que en sus largos años de experiencia ha estado en Omnicom Media y hoy deja la administración de esta compañía. Y desde aquí le deseo un buen camino, que tenga triunfos y éxitos en sus siguientes empresas y en sus siguientes afanes. Y también darle la bienvenida a Cepus Ginebra, un hombre que tiene 25 años de experiencia, que ha estado al frente de una de las compañías más imaginativas en los últimos tiempos, que ha sido Kizania, que es una empresa extraordinaria que ha venido a revolucionar el mundo del entretenimiento. Y que desde aquí, mi querido Cepus Ginebra, te deseo al frente de Omnicom el que sigas haciendo crecer a esta, una de las compañías más importantes de publicidad en nuestro querido México. Y les deseo a los dos gran entusiasmo y mucha fuerza.